Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Adolfo. Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Ya listos? Hola, Gurí. Esperamos un ratillo que se terminen de conectar tus compañeros, ¿vale? Sirve que veo de qué se trata la clase de hoy. Este, guapetones y guapetonas, qué gusto me da verles de nuevo. Muy bien, buenas tardes, bienvenidos. Este, para los que todavía no me conocen, soy el biólogo Leonardo López y hoy les vamos a hablar de la segunda parte del entrenamiento para olímpicos de biología en bioestadística, ¿va? Entonces, por el momento, ¿cómo les fue con lo de ayer? ¿Sintieron que le entendieron? ¿Aprendieron algo? ¿O quedaron dudas que ustedes de repente, ya que lo revisaron, dijeron, oye, pero es que aquí, ¿qué pasó? Dice Bianca, ¿no? Dice Guri, ¿no? Dice Jesús Cristo al voy por la guitarra. Dice Ángel García. ¿Por qué sacas la lengua? Más o menos, ¿qué es lo que más o menos? A ver, dime, Adolfo. No, no le saque. No, todo está bien, todo está bien. Muy bien. Y me imagino que si Daniel tiene algo que decir, prenderá su micrófono y nos dirá. Estamos atentos a cualquier cosa. Y Juan David, lo mismo, ¿vale? Vamos a suponer entonces que lo de ayer es claro y vamos a seguir un poco adelante. ¿Qué fue lo que vimos ayer? Primero, que la biología es una ciencia, es decir, crea conocimientos acerca de la vida. Y para hacerlo pueden existir varios métodos. En particular, como ciencia, utiliza el método científico. El método científico tiene varios pasos, dependiendo de quién te lo explique. Pero implica que tú hagas una observación de la naturaleza y decidas el fenómeno que quieres entender o estudiar. Después de eso, recolectas información para ver qué es lo que han dicho otros investigadores, otros científicos acerca del tema. Y con eso creas un supuesto o una predicción de qué es lo que va a pasar. Le llamamos hipótesis. Una explicación de qué es lo que puede estar ocurriendo en ese fenómeno que a nosotros nos interesa. Y lo que sigue es poner a prueba la hipótesis con una experimentación. Y es decir, tratar de controlar las condiciones para asegurarnos de que lo que creemos que está pasando realmente ocurre o no. ¿Vale? Cuando hacemos el experimento, nuestra hipótesis o se corrobora. Es decir, el experimento dice, oye, parece que sí es cierto. O se refuta. Dice nuestra hipótesis, no, no es cierto. Sáquese a volar. ¿Vale? Nuestro siguiente paso será reportar qué fue lo que encontramos. Y cuando se reporta lo que encontramos, la comunidad científica va a evaluarlo. Es decir, va a repetir el experimento y va a ver si lo que tú estás diciendo es cierto o no. La evidencia, cuando se acumula, forma un nuevo cuerpo de conocimiento que le llamamos paradigma. ¿Sí? Es decir, un acuerdo entre los científicos de qué es lo que mejor explica la realidad. Y esos paradigmas son temporales. Los paradigmas cambian y van mejorando a lo largo del tiempo cuando encontramos uno que nos explica la realidad cada vez mejor, cada vez mejor y cada vez mejor. ¿Vale? Uno de los métodos más importantes para desarrollar el método científico es el uso de la estadística, las relaciones entre los números, ¿va? Y lo que aprendimos en la sesión anterior es que para ello tenemos que aprender a observar la naturaleza y decidir en qué escala la vamos a medir. Existen cuatro niveles o escalas distintas de distintas características de medición. La primera es la nominal, es decir, la que nos permite reconocer entre características distintas, macho, hembra, colores, formas, ¿sí? La segunda es la ordinal, la que implica que entre las distintas formas de medir haya una secuencia, que una va primero y otra después, o que una es más pequeña y la otra es más grande, como en el caso de las fases del ciclo de vida o de los grupos de medición de terremotos y de ciclones. Luego vienen las escalas que además de ser nominales, además de ser secuenciales, la secuencia, es decir, el grado siguiente, tienen todos la misma medida, son proporcionales entre sí. Y finalmente vienen las escalas de razón, en donde no importa las transformaciones que hagas de medida, además se sostienen sus características cuando haces operaciones con ellas. Así que, una vez que has decidido la escala con la que vas a observar la realidad, viene medir, es decir, tomar la información de la naturaleza, y el siguiente paso es ordenarla. Nos dimos cuenta que cuando ordenas la información, de repente empiezan a aparecer patrones, es decir, observamos características que nos dicen, puede estar pasando esto en la naturaleza. Y el siguiente paso es el análisis de los datos. Y es ahí donde vamos a entrar, porque justo ahora... Lo que seguiría es... ¿Cómo utilizamos esa información para tener un cierto nivel de certeza, para estar seguros de que lo que decimos representa la realidad? Entonces, de nuevo les comparto, está mi WhatsApp, en caso de que tengan alguna duda, sí, muy importante que consultar. Mi página en redes, donde he estado subiendo cosas o enlaces, a donde lo pueden seguir. Y cualquier cosa que necesite, pues con muchísimo gusto lo atendemos. Ahora, siguiente paso. Ya tenemos nuestros datos medidos, ya los tenemos ordenados. Ahora, ¿cómo le hacemos para calcular qué es lo que nos está diciendo esa información? Lo primero que quiero que piensen es, lo que hacemos en biología es elegir la estadística como una forma de interpretar la realidad. Y esta forma de interpretar la realidad es bien sencilla. Es a partir de lo que se llama probabilidad. Quiero hacerles la pregunta, ¿qué entienden ustedes por probabilidad? La probabilidad es como una manera en la cual nos acercamos a la realidad. Como por ejemplo, supongamos que tengo cinco chicles y quiero meter la mano sin ver. Y quiero buscar, y hay un chicle rojo y cuatro chicles rosa. ¿Cuál sea la probabilidad en que obtenga ese chicle rojo? Pues sería uno de cinco. Ok, ¿todos están familiarizados con el ejemplo? Eso es fantástico, porque la probabilidad quiere decir cuál es la posibilidad, qué medida le podemos dar a que algo ocurra. ¿Sí? Y ese algo son nuestras observaciones del universo. Ahora, imagínate que podemos reexpresar todos, todos los resultados posibles como uno. Es decir, que en lugar de representar a todos los machos y hembras del mundo, en número, decimos, en total, machos y hembras suman uno. O que podemos representar todos los colores posibles que puede tener una flor, que en total suman uno. O que los tipos sanguíneos de las personas, O negativo, O positivo, A negativo, A positivo, AB negativo, AB positivo, B negativo, B positivo, suman en total uno. El total de la población humana es uno. Y a una fracción de uno le corresponde cada tipo sanguíneo. O en el caso de los bordes, o el tiempo que se tarda, o las fases del ciclo de vida. Mándenme. Mándenme. Ok. Y entonces, cualquier observación que queremos observar del universo, la transformamos a uno. La probabilidad de que algo ocurra es uno. Si, por ejemplo, fuéramos... ¿Cuántos hombres y mujeres somos? ¿Cuántos machos y hembras somos en este grupo? Déjenme abrir. En este preciso momento somos seis y cuatro. Ok. Punto seis machos y punto cuatro hembras. Que si nos sumamos, damos uno. ¿Les hace sentido? Es casi igual que el porcentaje, solo que en lugar de expresarlo en términos de cien, lo expresamos en términos de uno. Si el universo es igual a uno, hay una probabilidad en este grupo, este grupo es nuestro universo, de que el punto cuatro sean mujeres o hembras, y que el punto seis sean machos u hombres. Está relativamente sencillo, ¿no? Bueno, si fueran a ser más opciones, en realidad todas pueden expresarse en términos de uno. Imagínate que tomas una moneda y la tiras al aire. ¿Qué es lo que te va a salir? Una de las dos caras de la moneda. ¿Te va a salir águila o te va a salir sol? ¿Estás de acuerdo? Entonces, el universo, la probabilidad es que cuando tires la moneda, caiga. ¿Sí? O sea, que caiga la moneda es igual a uno. Pero, la cuestión es saber cuándo cae águila y cuándo cae sol. En ese sentido, la probabilidad de que caiga águila, por ejemplo, A, o que caiga sol, por ejemplo, B, se expresa con estos símbolos matemáticos. P, para probabilidad, se abre paréntesis, la probabilidad de A o la probabilidad de B es igual a la unión de la probabilidad exclusiva de A unida a la probabilidad exclusiva de B. Es decir, todos los resultados de A más todos los resultados de B nos dan la probabilidad de 1. ¿Les hace sentido esas operaciones matemáticas? Tenemos tres secciones de signo igual. Sí. Perfecto. Esto que tenemos representado de forma matemática aquí es lo que pasaría si nosotros hacemos un gráfico de barras con X y Y en donde lo que nos vamos a expresar aquí es cuántas veces nos cae águila y cuántas veces nos cae sol. Por ejemplo, en símbolos estamos escribiendo que el 0 puede ser menor o igual que la probabilidad de que caiga águila y que la probabilidad de que caiga águila es menor o igual que 1. En símbolos estamos escribiendo de otra manera lo mismo. La probabilidad de A es igual a 1 todas las veces que cae la moneda menos la probabilidad de B. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Lo que estamos diciendo es que la probabilidad del A y la probabilidad de B son complementarias. Entonces, tiro mi moneda al aire, cae águila, tiro mi moneda al aire, cae sol, tiro mi moneda al aire, cae águila, tiro mi moneda al aire, cae sol. En general, mientras más grande es el número de muestra que tenemos, más se marca la tendencia a notar que tu moneda va a caer la mitad de las veces águila y la mitad de las veces sol, porque es igual de probable que caiga del lado A que del lado B. Entonces, lo escribimos de la siguiente manera. La probabilidad de que caiga A unida a la probabilidad de que caiga B es igual a sumar la mitad de 1 más la mitad de 1. La mitad de las veces que tiramos la moneda al aire cuando cayó sol, perdón águila, y la mitad de las veces que tiramos la moneda al aire y que cayó águila. Entonces, .5 más .5 es lo mismo que si sumáramos 50% y 50% de las veces. Así que, ¿cómo es que utilizamos esto? Nosotros podemos graficar la frecuencia con la que ocurre cada uno de los eventos en gráficos de barras. El gráfico anterior de barras, aunque lo dibujé con bolitas, es idéntico a la representación que hemos hecho antes a un histograma en donde en el eje de las X se muestra el resultado A o águila y el resultado B o sol y en el eje de la Y se representa cuántas veces fue cayendo cada uno de los resultados. ¿Me van siguiendo? Sí, maestro. Y de repente digo algo que no entienden y me gustaría que me digan de inmediato para tratar de explicarlo con otras palabras. Y si no me voy a seguir adelante como si me entendieran. ¿Vale? Acerca sobre esto entonces. Entonces, imagínate que en lugar de tener solamente dos resultados posibles. ¿Mandusted? Era relacionado con eso. Puede dar igual la cantidad del número o de datos que sean. Todos tienen que dar uno, ¿verdad? Bueno, de hecho lo que hacemos es utilizar el número de veces que lo observamos como referencia. ¿Sí? Entonces, si lo observamos siete veces siete sería igual a uno. Si lo observamos cien veces cien sería igual a uno. Y básicamente se resuelve con una regla de tres. ¿Sí? Por ejemplo, si de esas siete veces tres caesol es tres sobre siete. ¿Sí? Para saber cuál es el equivalente de uno. ¿Vale? Si de esas cien veces cuarenta y cinco son sol es cuarenta y cinco sobre cien. Y entonces nos da la proporción con relación a uno. ¿Sí? Ok. No nos vamos a detener a hacer muchas operaciones matemáticas. De hecho, en esta presentación no vamos a hacer las operaciones matemáticas porque eso lo pueden practicar ustedes cuando tengan tiempo de desarrollarlo. me interesa más que entiendan cómo funciona. Y ahora que saben es que cualquier número de observaciones que hagamos la vamos a equiparar a uno. Podemos pensar en situaciones donde los resultados no sean solamente águila o sol, sino que sean una serie de resultados posibles. Por ejemplo, en esta gráfica estamos mostrando en un histograma entre los cero kilogramos y los cinco kilogramos el número de veces que nacen bebés mexicanos con peso de cero a 500 gramos. De 500 gramos a un kilo. De un kilo a kilo y medio. De kilo y medio a dos kilos. De dos kilos a dos kilos y medio. De dos kilos y medio a tres kilos. Si pueden verlo, cada una de las barras que están pegadas una con otra equivalen a un rango de 500 gramos. Perfecto. Entonces, quiero que se fijen en el detalle debajo de la línea de X. La línea de X es la línea acostada. Debajo de la línea de X hay rayitas azules. ¿Ya las vieron? Sí. Ok. Esas rayitas azules nos representan cuántos niños nacieron de 500 a un kilogramo. Y ahí muestra que de 100 niños que nacieron en este en ese periodo que pesaron uno pesó medio kilogramo. ¿Vale? ¿Sí se entiende? ¿Sí ven esa rayita? Sí. En la franja de niños que nacen entre un kilo y kilo y medio tenemos tres rayitas. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí. La segunda barra de izquierda a derecha entonces tiene una altura que en Y equivale a tres rayitas. ¿Vale? Los niños que pesaron entre kilo y medio y dos kilos son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve rayitas. Y entonces como fueron nueve niños la barra tiene una altura de nueve. ¿Ok? ¿Sí lo pueden ver? Sí. Sí. Lo que quisiera que se den cuenta es que los niños no tienen que pesar exactamente un kilogramo o un kilogramo y medio o dos kilogramos sino que pueden encontrarse en cualquiera de esas medidas, entre cualquiera de esas medidas pero se colocan en la barra en el histograma que corresponde a ese grupo de pesos. y entonces tenemos diez niños que nacen de dos kilos a dos kilos y medio tenemos aproximadamente veintisiete niños que nacen de dos kilos a dos kilos y medio a tres y otros veintisiete que nacen de tres kilos a tres y medio y unos cuantos que ¿sí pueden verlo? ¿Cómo se va formando ese histograma? Sí Perfecto Entonces tenemos que la realidad de niños mexicanos que nacen podemos equipararla a cien niños que hemos visto y de esos cien niños podríamos dibujar este histograma Ahora si lo entendemos como probabilidad todos los niños toda el área que está ahí dibujada es igual a uno ¿Vale? Y las partes bajas del dibujo del histograma son las veces que es menos probable las partes altas del histograma son las veces que es más probable Entonces pregunta ¿Qué es más probable que los niños nazcan de dos kilos o de tres? De tres De tres De tres porque de inmediato hay muchos niños ahí ¿Verdad? que es más probable que los niños nazcan de cuatro kilos y medio o de uno y medio La estadística en términos de probabilidad es tan fácil como lo que acaban de hacer Se trata de poder estimar con base en cómo se distribuyen los datos cuál es la probabilidad de que ocurra un suceso Ahora sabemos que todos estos niños representan el universo de niños de cien niños mexicanos y existen niños que nacen con valores muy bajos y existen niños que nacen con valores muy altos se encuentran a los extremos a la izquierda y a la derecha de nuestro gráfico de barras y si se fijan es muy poco probable que los niños nazcan con esos pesos Entonces supongamos que lo que queremos que tomamos como criterio para decidir cuándo es demasiado bajo que sea el cinco por ciento de la probabilidad de los niños que los niños con el peso más bajo sean el cinco por ciento Entonces vamos a contar los tenemos ordenados los datos ¿sí? Y son cien datos y contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco cinco sobre cien son el cinco por ciento Todos los datos que caigan por debajo de cinco de ese quinto dato son niños que nacen con peso demasiado bajo y podemos pensar que hubo un problema de desarrollo un problema de nutrición un problema de enfermedad y que entonces esos niños van a requerir atención Mientras que si los niños caen más cerca de los dos kilos y medio tres kilos tres kilos y medio podemos decir ah, son niños normales ¿les hace sentido? Y entonces si te toca trabajar en un centro de salud y están atendiendo a mujeres parturientas de repente puedes decir ese bebé nació demasiado bajo necesita atención médica de inmediato ¿les hace sentido cómo funciona? Sí Padrísimo porque no solamente podemos representar el peso de los bebés al nacer podemos representar también la estatura de los hombres en este caso es un ejemplo por supuesto imagínate que medimos la estatura de cien varones cien hombres masculinos machos ¿sí? Y en lugar de contar los cien valores vamos a dividir en cuartas partes el número de valores es decir los primeros veinticinco datos más chiquitos son los que aparecen en las primeras barras de la izquierda los segundos datos los segundos valores más chiquitos se encuentran en las siguientes barras y así hasta que llegamos a los siguientes cuarta parte de los datos más grandes se encuentran al lado contrario al lado derecho de la gráfica ¿les hace sentido? estamos viendo solamente en donde cayeron cada uno de los datos ahorita no estamos viendo la curva ¿sale? cuando tú separas en cuartas partes tu población de datos le llamamos cuartiles y el primer cuartil corresponde a los datos más pequeños el segundo cuartil corresponde a los pequeños medianos el tercer cuartil a los medianos grandes y el cuarto cuartil a los grandes ¿te hace sentido? entonces podemos decir que si le quitamos la cuarta parte de los más grandes y la cuarta parte de los más bajos podemos encontrar a la mitad de los hombres entre los 1.67 centímetros y los 1.78 si puedes verla representados por las dos líneas rojas ¿los perdí? sí ¿sí se entiende esa parte? sí en el gráfico anterior de los bebés estamos dividiendo la población de bebés en 100 partes iguales o sea 100 mediciones en esta población aunque medimos a 100 individuos estamos dividiendo la población en 4 partes iguales 4 chaparros perdón este 25 chaparros 50 medianos y 25 altos ¿sí? sí excelente entonces aquí la diferenciación que quiero que observen es cuando se trata de dividir en porcentajes le llamamos percentil y el percentil 5% nos elimina los datos más bajos si hubiéramos elegido el percentil 50% nos eliminaría la mitad de los datos que tienen valores bajos si hubiéramos elegido el percentil 95% nos dejaría solamente el 5% de los bebés que nacen con sobrepeso si se entiende percentil es dividir todo el rango en 100% de probabilidades cuantil es dividirlo en 1 2 3 y 4 una cuarta parte una segunda cuarta parte una tercera cuarta parte y una cuarta cuarta parte y a lo que hacemos es a estas cuartiles a estos percentiles definirlos con la letra alfa si si pudiéramos ver entonces la curva de distribución ya no las barras sino cómo se dibujaría una distribución demasiado grande que estuvieran esos valores podríamos perder la forma de las barras y empezar a trazar una curva de probabilidad en donde mientras más bajes la curva ese valor es menos probable que se obtenga pero mientras más alta es la curva es más probable obtener ese valor entonces estamos haciendo que el área sobre la curva sea exactamente de 1 perdón el área bajo la curva la curva está dibujada en rojo y el área que está dibujada debajo de la curva es la que estamos tomando como si fuera de valor 1 o 100% no entendí me perdí este a ver voy a necesitar ver quién me preguntó y para que me diga qué es lo que qué es lo que hasta dónde te quedaste cuando empezó a hablar de cuantil empecé a confundirme y ya no pude captar bien lo que después dijo excelente gracias Oscar la diferencia entre cuantil y percentil se refieren a lo mismo área debajo de la curva vale percentil es dividir el área debajo de la curva entre 100 en por ciento vale cuartil significa dividir el área debajo de la curva en cuatro partes iguales chica mediana chica mediana grande y grande todavía se podría partir en deciles es decir el área debajo de la curva en lugar de dividirla en diez o dividirla en cuatro en cien o dividirla en cuatro partes la divides en diez decil uno decil dos decil tres decil cuatro decil cinco decil seis decil diez en esta curva hay este quintil verdad o que no mujer o que en esta curva en cuanto se en esta curva de la diapositiva que es esta que es roja por aquí podemos ver que debajo de ella hay un área geométrica verdad pero ahora no sabemos qué valor tiene x puede ser el peso puede ser la altura puede ser el número de manzanas que tiene un árbol vale y lo que hacemos es equiparar este valor bajo la curva a uno o equipararlo a cien por ciento vale a esas medidas les llamamos cuantiles los cuantiles se pueden dividir en percentiles cuando dividimos el área debajo de la curva en cien deciles cuando dividimos el área de la curva en diez cuartiles cuando dividimos el área de la curva en cuatro y con todas ellas lo que queremos decir es si nos estamos refiriendo a los valores más chicos a los medianos o a los grandes ok entonces para nombrar un cuantil la parte de la curva que queremos definir le llamamos alfa o frecuencia acumulada es decir todos los valores pequeños más los valores medianos más los más medianos los medianos grandes es la frecuencia acumulada o alfa si y disculpa me te oí muy bajito y como calculo que sea en cuatro tú lo decides decides si quieres percentiles cuartiles deciles quintiles ok porque eres tú voy a pensar que la forma más fácil de saber quiénes son los niños que nacen con peso demasiado bajo va a ser el 5% de la población entonces elegí percentil si 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 yo quiero usar el 10% de la población a lo mejor es más fácil que yo elija el primer decil el primer decil son los el 10% más bajo vale pero si yo quiero que sea el 25% de la población elijo el primer cuartil son tres formas distintas de hablar de lo mismo lo único que cambia es si yo estoy viendo a la el área debajo de la probabilidad de 1 como 100 partes 10 partes 4 partes iguales vale entonces si quiero conocer el 50% pongo dos cuartiles por ejemplo claro que sí ya me está quedando claro muy bien entonces en este caso estamos señalando un cuantil en el orden de los del porciento o sea un percentil que percentil está señalado la respuesta correcta sería el percentil 70 sí es decir el área bajo el 70% del área debajo de la curva y está quedando por encima de eso el 30% de los datos poco menos de una tercera de la parte de la población son altos tiene sentido lo único que estamos haciendo es crear un lenguaje con el que podamos referirnos a esa realidad de las estaturas dice que se dividió en centiles en cien partes en cien partes iguales pero a la izquierda hay un cachito de más es y está marcado en rojo no sé cuál cachito de más este puede arriba no escúchame escúchame por favor arriba en tu pantalla puedes hacer que salga la barra de herramientas y activar más para que actives tu este cómo se llama tu tu lápiz de anotación y me puedas señalar en la pantalla a qué te refieres a ver no sé si se ve todavía no me imagino que cuando le termines de dar clic me lo va a mostrar ah ya lo encerró en amarillo ok aquí encerraste algo en amarillo muy bien esta línea roja si te fijas empieza muy cerquita del cero acá atrás y estoy contando cero como el cero iniciando a la altura de la raya x y el valor más alto hacia arriba entonces existen muy poquititos valores muy bajos unos cuantos valores que se van elevando muchos valores medianos cada vez menos valores altos y luego los más altos son cada vez más poquitos a este dibujo se le llama la curva de probabilidad y toda la curva de probabilidad tiene un área debajo de la curva igual a 1 cuando nosotros queremos referirnos a el 70% de la población más baja utilizamos el percentil 70 el percentil 70 nos incluye desde los más bajitos hasta los que tienen esta estatura y por encima del percentil 70 digamos 1 metro 62 quedan el 30% de las personas con que miden más de 1 62 estos cuantiles para lo único para lo que sirven es para ubicarnos en qué parte de la curva de probabilidad estamos queremos observar vale y entonces podemos decir es que los niños pesan muy poquito o podemos decir es que es un hombre muy alto o muy bajo les hace sentido solo les estoy dando una nomenclatura como referirse a esos datos ok auxilio si no me contestan con voz no puedo muchas gracias vamos bien gracias 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 entonces imagínate el peso de 100 deportistas de alto rendimiento estás de acuerdo de que el peso de los deportistas va a tener algún impacto por ejemplo en la velocidad que pueden alcanzar y entonces es mejor buscar que los deportistas tengan su peso óptimo vale entonces pesamos a 100 deportistas y los que pesaban más bajo pesaban cerca de 50 y de 50 a 55 se encuentran 7 mediciones de 55 a 60 se encuentran 18 de 60 a 65 se encuentran 29 de 65 a 70 se encuentran 24 de 70 a 75 se encuentran 15 de 75 a 8 se encuentran 6 de 8 de 80 a 85 se encuentra 1 vale si en lugar de dibujar el histograma juntamos el centro de cada una de esas barras podemos dibujar la curva de distribución del peso de atletas de alto rendimiento y podemos decirle a todos los atletas cuando te pases del percentil 75 que en este caso son 68 kilogramos estás en el terreno de un atleta con sobrepeso si conociendo como son todos los atletas tú le puedes decir mano estás subiendo demasiado de peso te conviene mantenerte debajo de los 68 kilos ¿les hace sentido para qué utilizamos la probabilidad? sí sí fantástico imagínate una circunstancia completamente distinta sabes que la sangre es una mezcla de suero glóbulos rojos y nutrientes mezclados en ese suero que transportan a cada una de las células lo que necesita para vivir y que luego se llevan los desechos para deshacerse de ellos ¿han oído hablar del colesterol? el colesterol es un tipo de grasa que tiene valores extremos en primer lugar y aquí las cosas empiezan a variar si se fijan las mediciones de 100 personas de colesterol variaron entre 170 y 270 miligramos por decilitro ¿va? pero en la parte central entre los 200 y los 240 no hay una sola no hay un solo montecito sino que hay dos modas ¿sí? dos valores que aparecen más sin embargo sabemos que el color el colesterol puede ser ocasión de taponamiento de las venas es decir de una enfermedad demasiado colesterol puede ser malo pero no tener colesterol suficiente puede hacer que tu cuerpo no funcione correctamente entonces los extremos demasiado bajos y los extremos demasiado altos no son convenientes ¿qué es lo que hacen los médicos? que cuando ven que las condiciones pintan para que tú tengas una rigidización de las venas o un taponamiento lo primero que hacen es hágase los análisis de sangre y si estás en el percentil noventa y cinco es decir llegando a los que tenemos al cien por ciento de los de las personas que tenemos más colesterol en sangre nos dicen usted tiene que cambiar su dieta tiene que hacer algo para eliminar bajar el colesterol ¿sí? pero si nos ven con dificultades de desarrollo neuronales en donde pudiera estar el colesterol demasiado bajo nos piden que nos hagamos la prueba y si sale demasiado cerca de ciento ochenta miligramos por decilitro nos dicen usted necesita incluir colesterol bueno en su dieta ¿tiene sentido para ustedes? sí en lugar de utilizar solamente el límite más bajo o el límite más alto saber estadísticamente cómo se distribuyen los valores de colesterol en sangre de las personas nos puede ayudar a definir cuál es el límite bajo saludable y el límite alto saludable ¿vamos bien hasta ahí? sí imagínate límites para eso para tu glucosa en sangre límites para tu presión límites para la temperatura que deben tener las personas ¿te hace sentido por qué de repente dicen se está bajando de 36 grados tienes hipotermia te estás llegando a 38 tienes fiebre ¿se dan cuenta ahora de dónde salen los números? sí de medir a muchas personas o medir mucho en la naturaleza así que ahora vamos a darle nombre a cada una de esas medidas y este es un video que me pareció súper simplificado porque lo has hecho desde la primaria y solo quiero que tengas en mente los conceptos que te va a manejar en solo cuatro minutos están súper bien mi nombre es Daniel Carrión y hoy vamos a ver las medidas de tendencia central bueno para empezar les diré que la estadística siempre busca entre otras cosas describir las características típicas de un conjunto de datos las medidas de tendencia central generalmente corresponden a valores que se ubican en la parte central de un conjunto de datos que nos ayudan a resumir la información en un solo número las medidas de tendencia central son la media la moda y la mediana la media aritmética no es otra cosa que el promedio se representa con este símbolo y se obtiene sumando todos los datos y dividiendo esa cantidad sobre el mismo número de datos la moda se representa con este símbolo y no es otra cosa que el dato que más se repite o el que más veces aparece la mediana se representa con este símbolo y es el valor central cuando los datos se ubican de menor a mayor ahora vamos a ver un ejemplo en donde utilicemos la media la moda y la mediana ahora sí vamos a ver los ejemplos tengo un total de 7 números que son el 5 el 7 el 6 el 4 el 3 el 8 y el 7 voy a calcular primero la media aritmética ya habíamos quedado que la media aritmética es el promedio se suman todos los datos y se divide entre el mismo número de datos vamos a hacerlo si yo sumo 5 más 7 más 6 más 4 más 3 más 8 más 7 me da un total de 40 ese resultado de sumar estos 7 números me da 40 y como son 7 números lo divido entre 7 entonces mi promedio o mi media aritmética es la división de 40 entre 7 que me da 5.71 entonces si yo lo voy a representar con su símbolo aquí le pongo la media aritmética es igual y vamos a ponerla con otro color así para que se vea chida 5.71 ¿qué tal? está súper fácil si tengo los mismos datos ahora voy a ver cómo se resuelve la mediana la mediana es organizar los números de menor a mayor y encontrar el valor central entonces vamos a organizarlo el más chico es 3 de ahí sigue creo que el 4 el 5 el 6 el 7 después otro 7 y el 8 una vez que yo organice los datos de menor a mayor encuentro el valor central en este caso puedo eliminar uno de cada lado o la fórmula que tú encuentres entonces encuentro que el valor del medio es 6 por lo tanto nuestra mediana es igual a 6 así de fácil ahora vamos con la moda la moda es el dato que más se repite que se representa así y en este caso el 7 se repite dos veces por lo tanto la moda es el 7 ya que es el número que aparece más veces si tienes algún ejercicio en donde ningún número este aparezca más de dos veces no existe moda y si tienes algún ejercicio en donde varios números aparecen varias veces en igual cantidad puede haber varias modas por ejemplo si aquí hubiera dos 5 podría ser la moda 7 y 5 porque aparecerían dos 5 y dos 7 ok espero que esto te haya servido que te haya gustado que me hayas entendido por favor suscríbete para que encuentres todo el contenido que tenemos nos vemos la próxima hasta luego lo que acabamos de decir ahorita es que queremos describir el universo la realidad que estamos observando en estadística a el fenómeno particular que queremos definir se le dice universo queremos definir el universo con un solo valor y el valor del universo es igual a 1 sin embargo sabemos que ese universo hay valores que son pequeños medianos y grandes así que necesitamos encontrar un número que nos diga todo acerca de ese universo las medidas de tendencia central podrían ser ese número por ejemplo sacar la moda o el promedio de los datos nos puede decir cómo medirían o cuánto pesarían los bebés si todos pesaran igual cuánto medirían los hombres si todos midieran igual cuánto pesarían los atletas si todos pesaran igual vale si lo que estamos buscando es el centro de la distribución que nos diga ah bueno esto es lo lo que hay no también existe una otra posibilidad que en lugar de utilizar el promedio o la media aritmética utilicemos la moda la moda es el número que más veces aparece significa que aunque tú calcules hacia cuántos si todos pesaran igual si hay muchos en el lado pequeño o muchos en el lado grande la moda puede salir de lados diferentes y la mediana es organizar los datos del menor al mayor y elegir el que divide tu universo de datos en la mitad más grande y la mitad más chica en ocasiones suelen caer en sitios distintos pero la mayoría de las poblaciones tienen la moda la media y la mediana en el mismo lugar que es una de las condiciones para que una población es decir una serie de datos que estamos observando del universo sean lo que se llama estadísticamente normales cuando en estadística utilizamos normal no es tan parecido como lo utilizamos en el lenguaje tradicional en estadística normal quiere decir que su moda su media y su mediana se encuentran en el mismo lugar así que ahora que sabemos que con un solo número podemos resumir muchísima información el siguiente paso es y qué tal si en lugar que tener que dibujar toda la gráfica de barras pudiéramos resumir todo lo que se necesita saber de esa población a solo 5 números y es así como surgen los diagramas o cajas de tuque y cajas con bigotes ¿vale? a estas cajas con bigotes se llaman así porque se dibujan con un rectángulo la mitad del rectángulo se encuentra en el promedio la mitad más baja se encuentra hacia la izquierda la mitad más alta se encuentra hacia la derecha y esa es la caja y se llama con bigotes porque le dibujamos una línea hacia la izquierda que incluye a los valores menores y una línea hacia la derecha que incluye a los valores mayores ¿estamos bien? entonces con la caja dibujamos los 5 números que queremos de el bigote del lado izquierdo los valores más chicos de la mitad de la caja izquierda los valores chicos medianos de la mitad de la caja a la derecha los valores chicos medianos grandes y el bigote derecho los valores más grandes ¿si entienden esa cajita? ¿dibujan ahí esa caja con bigotas? perfecto entonces cada una de esas secciones podemos utilizarlas con cuartiles por ejemplo ¿sí? es decir que un bigote mida los primeros la primera cuarta parte de los datos el otro la segunda la tercera y la cuarta o pueden representarnos percentiles es decir 5% 10% 100% de los datos ¿vale? lo más común es utilizar cuartiles o utilizar las medidas de dispersión entonces ¿a qué es a lo que me refiero? ustedes ya vieron en el video cómo se calcula el promedio la moda y la mediana ¿ok? y esta población se comporta de manera normal tiene forma de montecito y la moda la media y la mediana caen más o menos aquí en los 50 kilómetros por hora a los que se mueve un vehículo en la ciudad ¿sí me están siguiendo en ese sentido? yo creo que tengo duda excelente creo que tengo duda a ver permíteme dime la duda este ¿cómo que se calculara ese diagrama es que no me queda claro? vuélveme a hacer la pregunta porque no te alcancé a escuchar bien ¿cómo se calcula dicho diagrama porque no me queda claro ok en el eje de las X tienes la velocidad a la que avanzan los vehículos en marcas azules cuando le tomaron la velocidad a un vehículo andaba a 41 poquito menos ¿sí? y hay una marca azul por cada vehículo a las velocidades entre 40 y 45 45 50 55 ¿sí? cuando contamos el número de vehículos que se movían a esa velocidad dibujamos el gráfico de barras de atrás ¿vale? y es así como le hicimos con todos los ejemplos anteriores ahora quiero que sepas que esa es la distribución de los datos la probabilidad de uno debajo de la curva ¿vale? ahora el gráfico en rojo es una forma distinta con la que queremos expresar esa población un gráfico que en lugar de mostrarnos tantas barras con solamente cuatro cinco valores nos diga todo lo que necesitamos saber de la población se llama diagrama de Tuqui por la persona que los diseñó el diagrama de Tuqui nos representa en áreas una caja con bigotes ok esa caja se calcula poniendo la parte inicial del bigote izquierdo en el valor más bajo y deteniéndose hasta el 25% de los valores luego inicia la primera mitad de la caja del 25% de los valores al 50% y luego dibuja la segunda parte de la caja del 50% al 75% de los valores para tomar el último 25% de los valores dibujados con un bigote básicamente el dibujo nos señala el valor mínimo el valor medio bajo el valor promedio el valor medio alto y el valor máximo ¿ya tiene más sentido? ¿y en el caso de la Y que representa? ¿en el caso de la qué? la Y donde dice densidad en el diagrama de Yuki de Tuki la densidad no representa nada ¿sí? porque solamente tenemos este valor solamente tenemos vehículos en la ciudad las partes el eje de las Y solamente es para que tú veas cómo se formó el histograma como decía las rayas azules oscuras representan los coches mientras que las rectas de color roja ¿te contesté tu pregunta? sí nada más estoy recapitulando las rectas rojas representan cada una un 25% en donde están los cuadros rojos es donde mayor concentración de coches hay sí mientras que las demás barras representan que tantos carros van a esa velocidad el número de carros y donde están los cuadros rojos es donde más carros hay en esa velocidad es correcto ok entonces nosotros podemos decir la altura del rectángulo ¿no? ¿la altura? ¿te refieres a qué tan ancho hacerlo? sí con respecto a la parte de densidad ¿no ve que dijo que no representa nada? ah sí podrías dibujarlo como a ti te parezca más bonito estético de hecho a mí lo que me gustaría que pensaran es imagínate que quiero comparar los vehículos que se mueven en la ciudad con el nuevo Tesla que voy a sacar al mercado ¿te hace sentido? y entonces tienes una caja con bigotes para los vehículos normales y utilizas una caja con bigotes para mostrar cómo tu Tesla funciona mejor ¿les hace sentido? y entonces lo que vas a hacer es comparar dos cajas con bigotes en lugar de poner un gráfico de barras contra el otro ¿eh? díganle tengo un chiste si un Tesla es robado ¿sería un Edison? ¡pum! sí por supuesto ¿no? especialmente si lo registran ante la oficina de patentes ok entonces una de las cosas que podemos hacer es que en lugar de que el gráfico de caja con bigotes nos represente cuartas partes de los datos que nos represente los rangos intercuartílicos ¿sí? es decir vamos a dejar la mitad de los datos en la caja central pero vamos a hacer que los extremos se salgan ¿sí? que sean 1.5 rangos intercuartílicos que le den la posibilidad de extenderse un poquito más ¿vale? y se van a dar cuenta que cuando vedimos la velocidad de 200 vehículos en la autopista existen unos cuantos vehículos que aparecen más allá de los bigotes o que van demasiado lento ¿sí? pueden verlo en el segundo gráfico lo representamos con puntitos esos valores extremos son valores muy raros para esta población en estadística los consideramos errores de medición o fuentes de información externa que no son lo que normalmente pasa no son lo más común y frecuente ¿vale? y le damos el nombre en inglés de outliers o datos extremos que como nos oscurecen o sea nos impiden ver lo que realmente está pasando en medio normalmente decimos está lejos de los bigotes mejor no lo voy a tomar en cuenta dicho de otra manera más allá de los bigotes los datos que aparecen se llaman anómalos se marcan con una bolita con un puntito pero no son tomados en cuenta en el análisis entonces imagínate que estás en la playa y estás agarrando cangrejos y agarras un cangrejo y lo pones en la cubeta y agarras otro cangrejo y lo pones en la cubeta y agarras otro cangrejo y lo pones en la cubeta y de repente agarras uno de este tamaño con las tenazas demasiado grandes y dices ah caray este es demasiado grande en comparación con los otros puedo notar que su piel es más este es una jaiva ¿sí? y te estoy diciendo lo que intuitivamente hacemos nosotros que es comparable a lo que hace la caja con bigotes ¿cuándo usted? es que dijo una jaiva lo que dijo estaba diciendo lo de cangrejos estoy haciendo un ejemplo ¿sí? una analogía de lo que pasaría si estuviéramos haciendo las cosas en campo cuando yo voy y recolecto animales y veo un cangrejito y lo pongo en mi cubeta y veo otro y lo pongo en mi cubeta lo que estoy haciendo es llenando la cubeta y si de repente me sale un cangrejo demasiado grande con tenazas demasiado duras con la caparación demasiado fuerte de inmediato puedo decir no se parece a los demás este es un cangrejo anómalo y de repente llega mi maestro o mi compañero que si los conoce y me dice es que ese no es un cangrejo esa es una jaiva ¿sí? sería el equivalente a lo que yo estoy haciendo es aprender a ver las barras con bigotes y mi amigo me está dando una explicación para qué son los puntos que se salen de los bigotes ¿ya se entendió por qué el ejemplo de los cangrejos y las jaedras? bueno el diagrama de Tuki nos resume la información que debemos de saber de toda la población en solo cinco números mínimo medio promedio medio alto y máximo ¿sí? y entonces lo que estamos hablando ya no es solamente de la tendencia central moda media y mediana sino también de qué tan dispersos están los datos ¿se entiende esa diferenciación? medidas de tendencia central ¿cómo es lo que se llamaban cada una de las partes que dividimos medio medio alto ¿cómo es lo que se llama? voy a describir el diagrama de Tuki de izquierda a derecha el bigote izquierdo representa los datos bajos la primera mitad de la caja los bajos medios la segunda mitad de la caja los medios altos y el bigote de la derecha representa los valores altos me llama mucho la atención que estén dedicando demasiado tiempo a anotar estas cosas cuando en realidad son cosas que podemos ver en el dibujo ¿sí? ninguna de las palabras que estoy usando es técnicamente una definición no va a venir así en el examen sino que puede utilizar distintas palabras sinónimos que significan lo mismo ¿sí? chicos valores más bajos valores más altos en realidad a mí lo que me interesa que aprendas es a ver la imagen y a decir claro del lado izquierdo están los valores chiquitos del lado derecho están los valores grandes cuando veo la caja esos son los valores del centro ya tiene un poquito más de sentido lo que estoy tratando de hacer con ustedes y la explicación de por qué se divide en distintas partes para dibujar la caja es para que ustedes sepan de dónde sale la información porque no vamos a tener tiempo de hacer los ejercicios eso les corresponde a ustedes con los libros de estadística que les pongan en su escuela ¿vale? soy maestro sí sí entonces dime ah disculpe lo que pasa es que se fue la luz en mi casa y apenas llegó todo ese rato en su clase estaba cuando estaba el tema de las cajas pero creo había mencionado que usted tenía un canal de youtube y que lo subía estos videos es correcto de hecho esta clase la voy a subir yo creo que mañana más tardar al final si me podría dar su canal para que vea los videos para que vea en dónde no en dónde no alcance a ver por favor gracias claro que diapositiva anterior nos enseñaron cómo ver el dato central de una población de datos se llaman medidas de tendencia central moda media y mediana diapositiva actual estamos hablando de cómo se dispersan los datos a lo largo de la escala se llaman medidas de dispersión y ahorita las vimos en relación al diagrama de tuqui que nos representa con un bigote los valores más chicos con una caja los valores medios y con otro bigote los valores más altos y luego vimos que cuando los valores suelen irse más allá de la probabilidad estimada es decir de los rangos intercuartílicos esos datos los consideramos demasiado raros y normalmente son excluidos de los análisis estadísticos así que cuando queremos describir una población le vamos a llamar n con símbolos podemos conocer cómo es la distribución de probabilidad que tienen sabiendo su mu o media promedio y su desviación estándar ok yo me imagino que en sus escuelas ya habrán visto el tema de desviación estándar ya pero en tercer semestre ya se me olvidó pero voy a repasar está bien está bien te digo rápidamente de qué se trata el promedio que es la rayita que dibujamos cuando una población es normal es decir cuando moda media y mediana están en el centro de la población y la población se distribuye con forma de campanita el promedio sería el valor que tienen todos los datos si todos fueran idénticos ¿verdad? básicamente lo calculas sumándolos todos y dividiendo entre el número de datos que mediste ahora si tomas este promedio como referencia hay datos que caen encimita por arriba y otros cada vez más por arriba y hay datos que caen por debajo y otros cada vez más por debajo a esa diferencia entre el valor promedio y los que caen abajo y el valor promedio y los que caen arriba se le conoce como error y la suma de todos los errores en promedio es el error estándar o después lo que llamamos desviación estándar ¿ok? es decir un promedio de qué tan lejos se ponen los valores la ventaja es que después de hacer muchas pruebas con montones y montones de series de datos de información nos dimos cuenta que cuando tú le restas una desviación estándar al promedio y luego le sumas una desviación estándar al promedio tienes dentro de la curva el 68% de los datos y si al promedio le sumas dos desviaciones estándar hacia abajo y dos desviaciones estándar hacia arriba debajo de la curva tienes el 95% de los datos esto significa que en poblaciones con distribución normal con boda media y mediana en el mismo lugar forma de montecito simétrico si tú le sacas desviación estándar y se la restas dos veces a la media y se la sumas dos veces a la media tienes los intervalos en los que se van a encontrar el 95% de los datos ¿te acuerdas del ejemplo del colesterol? tener muy poco colesterol es malo tener demasiado colesterol es malo y entonces básicamente lo que hicieron fue sacar el promedio de las 100 personas a las que le midieron el colesterol y sacarle luego la desviación estándar le restaron dos desviaciones estándar y definieron el límite inferior de colesterol que es saludable tener y dos límites dos desviaciones estándar hacia arriba fue el límite superior de la cantidad de colesterol en sangre que puedes tener de forma saludable ¿te hace sentido? la diferencia es que ahora no lo decides de forma este ¿cómo se llama? arbitraria sino con una medida que es universal por ejemplo se ha dictaminado que la cantidad de masas que hay en una galaxia se distribuye de forma normal dentro de la primera desviación estándar está la mayor cantidad de masa de la galaxia dentro de la segunda desviación estándar está el 95% de la masa de esa galaxia un patinador girando sobre su eje de esos patinadores de hielo dando vueltas alcanzan su mejor velocidad la más constante cuando meten toda su masa dentro de la desviación estándar si extienden su masa por ejemplo los brazos más allá desaceleran porque precisamente la desviación estándar dice donde es óptima la relación de movimiento ¿vale? un resorte las moléculas de un resorte pueden funcionar perfectamente mientras se muevan dentro de la desviación estándar pero conforme avancen hacia la segunda desviación estándar van a alcanzar su límite de resistencia y si se estiran más allá ya no van a poder regresar a su tamaño natural lo que estoy tratando de decirles que es maravilloso es que en esta relación matemática de números abstractos que solamente existen en nuestra cabeza hay una correspondencia en el mundo material y no solo en los resortes en las galaxias y en los patinadores sobre hielo sino en cada uno de los fenómenos naturales ¿te das cuenta por qué es interesantísimo que utilices esta herramienta? porque te permite entender la naturaleza de una forma que antes hubiera sido casi imposible tengo una duda ¿se puede aplanar la curva? se puede aplanar la curva ¿por qué me haces esa pregunta? constantemente lo oigo esta frase de aplanar la curva en medio de esta pandemia debido al promedio de casos de COVID y todo eso tiene algo parecido con esas gráficas que nos acaba de mostrar es una excelente pregunta mi recomendación para que entiendas un poco las estadísticas de epidemiología es que te busques en Facebook un perfil que se llama mitología natural el perfil mitología natural en Facebook está creado por un investigador que antes estaba en la UNAM y ahora está en la Universidad de Jalapa si no me equivoco que le gusta mucho hacer análisis estadísticos y en cuanto empezó a ocurrir lo de la pandemia lo aprovechó las estadísticas públicas para enseñar cómo se hace en este tipo de análisis entonces puede seguir de marzo a la fecha cómo ha ido explicando lo que ocurre las gráficas de probabilidad que estamos viendo son diferentes de las curvas de casos acumulados que muestra el doctor López Gatell en sus informes mientras que aquí estamos viendo toda la población de lo que estemos midiendo allá están sumando lo que pasó con el día uno con el que pasó con el día dos con el que pasó con el día tres vale entonces son percepciones bien distintas aunque utilizan gráficas que las dos tienen curvas eso y a pesar de que unas van en forma escalar 10 20 30 las que ellos usan suelen ir exponencialmente 10 100 1000 etc por eso luego se aplana la curva de hecho ayer platicamos de eso se acuerdan cuando les dije cómo era la 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 escala exponencial y que hacía que en lugar de que se viera como que se alzaba demasiado rápido la hacía recta y era más fácil modelar y ver qué es lo que iba a pasar con ella bueno es solamente una forma de tratar los datos entonces lo único que quiero que distingas jesús es que el análisis que está mostrando el doctor lópez gatel semana bueno día con día de cómo están incrementándose los casos en nuestro país de cómo están aumentando dejando de aumentar es una cuestión diferente a lo que estamos viendo ahorita ahorita estamos viendo poblaciones estables ya definidas completamente en las que podemos observar todos o casi todos sus datos mientras que el doctor nos está describiendo cuestiones que pasan de un momento al que sigue al que sigue al que siguen secuencias de tiempo entonces en las curvas que nosotros tenemos no tiene sentido aplanar la curva en lo que está demostrando el doctor lópez gatel aplanar la curva significa lograr que dejen de aparecer nuevos casos que sigan haciendo que la curva se vaya hacia arriba para que la curva en lugar de irse hacia arriba se quede donde está a eso se le llamaría aplanar la curva extraordinario lo que les quiero mostrar ahora es como en este capítulo uno de la temporada uno de la serie de magic number perdón el capítulo titulado de magic number en la serie de code que yo lo vi en Netflix una persona sin conocer nada acerca de unos peces simplemente tomando unas cuantas medidas nos puede decir algo sin haberlos conocido antes espero que les dé suficiente definición para ir leyendo los subtítulos vamos a strangely pie also appears in places that seem to have nothing to do with circles i studied fishing bright in 1972 fish 40 years catching dove soul as the main target species for the English channel how many fish do you think you get a day 300 some days 150 other so 200 would be average and you got me some dove soul today so I can have a way of what you got today you can play with them what's remarkable is that with just a small amount of information 180 grams and by weighing a few fish that's a whopper I can use the code to tell me things about not just today's catch 360 grams 50 grams 110 grams but about all the Dover soul Sam ever fished well she's come back I can even get an estimate for the largest soul that Sam is likely to have caught during his career right so first I need to work out what the average weight of a fish is or mean so 140 plus 190 plus 50 so now I need to work out the standard deviations that 14 plus square that bear with me right okay almost there so he said he fished for 40 years and eight weeks during the year six days out of the week and 200 sol each day so that gives you a total of 384,000 fish now using these numbers I can calculate that the largest one out of those 384,000 fish should be about 1.3 kilograms which is roughly 3 pounds so what's the largest dover sol that you've caught in your career we call them doormats the large ones and you maybe get four or five a season the largest I'd say was three to three and a half pounds an average dive dover sol is that sort of size and these wow wow that's huge it's a whopper yeah yeah it's always nice to catch big stuff you know well I think it is anyway using the code it's possible to estimate the size of the biggest fish Sam's ever caught despite not weighing a single fish anywhere near that size now the reason this calculation is possible is because the distribution of the weights of fish in fact the distribution of lots of things like the height of people in the UK or IQ is given by this formula this is the normal distribution equation one of the most important bits of mathematics for understanding variation in the natural world the most remarkable thing about this formula isn't so much what it does as this term here pi it seems totally bizarre that a bit of a code that has something to do with the geometry of a circle can help you to calculate the weight of fish pi shouldn't have anything to do with fish yet there it is now what we are saying this episode is that there is a characteristic aritmetic pardon geométrica of the numbers that is reflected in the reality in others in others factors you know pi is how many times the diameter the diameter of a circle in the perimeter right 3.1416 and that helps calculate the area of the circle right and so it helps us with the curves and so it helps us to predict what is what will happen in different populations in the example of the video I took a small measure 10 pescados and then I calculated with it the average and what population debería tener in a year and with those numbers calculo cuáles eran los números más extremos que se podía obtener y de forma interesante cuando calcula esos números y se los trae y le dice al pescador cuál es el más grande que has pescado coincide lo que él había pescado con lo que el matemático calculó si se dieron cuenta que eso fue lo que pasó en el video a través de la estadística podemos encontrar descripciones de la naturaleza que son útiles para nosotros como por ejemplo lo que le dijo el pescador es tan raro encontrar a ellos que te encuentras cuatro o cinco en toda la temporada todo el año sí que es básicamente lo que nos decía tú pones dos desviaciones estándar tienes el 95% de los datos y sólo cinco salen altos y cinco por ciento salen más bajos tiene sentido para ustedes porque es importante aprender estadística porque nos explica la naturaleza de una forma predictiva ahora el truco de todo esto es que nosotros utilizamos la estadística para convertirla en una hipótesis dicotómica dicotómica quiere decir que solamente tenga dos posibilidades que cuando nosotros decimos esta es la naturaleza que estoy observando es una cosa o es la otra es un sí o es un no sólo dos opciones todo el análisis que vamos a hacer de las distribuciones de las poblaciones estadísticas de sus promedios modas medianas y para poder tomar una decisión y la decisión va a ser si es lo que yo pensaba o no es lo que yo pensaba así que ayúdenme a ver este ejemplo este ejemplo dice lo siguiente la idea es que aprendamos a hacer el razonamiento que nos permite comprobar una hipótesis por ejemplo ese incómodo momento cuando te haces la prueba de embarazo la situación está así la tía del Brian ha estado viendo con extraña curiosidad la Kimberly y suelta su oportuno comentario dice la señora ay que linda niña se ve que es muy buena y cuando va y se hace la prueba de embarazo resulta que sale negativa todo tranquilo cuando la hipótesis de la señora y la prueba de laboratorio nos salen coincidentes podemos estar tranquilos ¿verdad? también es posible que la señora vea con malos ojos a la Kimberly y diga ay esta chamaca seguro que anda embarazada mira que tal y que cuando se haga la prueba salga positiva si la prueba es positiva pues uno debería tomar su responsabilidad ¿no? somos producto de 3.6 millones de años de evolución hay que actuar como tal ahora cuando la hipótesis es decir el supuesto de la tía y la realidad es decir la medida la observación de la naturaleza coinciden tenemos un resultado aceptable vale la pena pero también puede ocurrir que la tía piense una cosa y la prueba nos diga que es positiva cuando no es cierto y entonces la Kimberly nos va a decir no hombre pues lo que pasa es que yo soy gorda normal ¿no? y cuando esa adivinanza de esa hipótesis de la tía de decir que estaba embarazada pero realmente no estaba embarazada aunque saliera la prueba positiva pues es un error que no daña mucho ¿estás de acuerdo? porque finalmente todo lo que creemos que es negativo asociado a un embarazo demasiado pronto pues no va a ocurrir nada más está gorda la Kimberly en cambio si puede haber un problema si la tía piensa que está embarazada se hace la prueba y la prueba negativa pero se equivoca la prueba y resulta que sí estaba embarazada porque entonces vienen todas esas consecuencias puedes ver la diferencia entre por un lado hacer una hipótesis que es lo que hace la tía y por el otro lado disculpen abro la ventana para poder verlos porque si no no veo sus reacciones y por el otro lado el resultado que obtenemos del este de la prueba bioquímica perdón de laboratorio entonces normalmente si la prueba de embarazo es positiva la confiabilidad de la prueba es de 99% lee las las instrucciones de la prueba de embarazo ¿vale? mientras que si el embarazo si la prueba sale negativa puede tener un resultado erróneo y esa probabilidad es del 1% es decir en el 1% de las veces que sale la prueba te puede dar equivocada la prueba ¿está bien? a estos les llamamos falsos positivos y falsos negativos falsos positivos y falsos negativos ¿sí? ahora necesito denme un segundo porque mi este cuadro no sé cómo cambiar la forma donde aparecen ustedes ok funciona así yo quiero que se imaginen esto como un juicio a nosotros nos toca ser el juez la tía viene a acusar a la Kimberly ¿sí? y el laboratorio viene a ver si es verdad o no entonces la tía nos suelta una hipótesis la hipótesis es hipótesis nula qué buena niña y la prueba sale negativa entonces estaremos teniendo una decisión correcta no está embarazada la hipótesis alternativa es que sean diferentes que la Kimberly sí está embarazada y que la prueba salga diciendo que sí está embarazada entonces también tendremos una decisión correcta no la que queríamos pero una decisión correcta sin embargo también puede ocurrir que la tía crea que no hay embarazo y que no salga que sí está embarazada este tipo de error se llama error de tipo B no es tan grave la Kimberly solo está gorda ¿sale? pero puede ocurrir que la tía diga que sí está embarazada y que la prueba nos diga que no y sin embargo nazca este error sí es muy grave se llama error de tipo 1 un falso negativo porque nosotros nos vamos a ir bien tranquilos creyendo que la Kimberly no tiene broncas pero en realidad va a estar a punto de enfrentarse con el mayor reto de su vida ¿les hace sentido para ustedes? si yo estoy enjuiciando a Kimberly a mí no me debe importar quién hace la hipótesis sino si hay suficientes evidencias para soportar la acusación si en lugar de ser la Kimberly fuera una acusación de asesinato o de robo podría significar que metamos a la cárcel digo que dejemos libre a alguien culpable o un error demasiado grave que sería que condenemos a muerte a alguien inocente ¿pueden ver por qué utilizamos esta forma de decisión? ahora ¿cómo es que contrastamos las hipótesis? las hipótesis en estadística son predicciones de lo que ocurrirá con respecto a una población de datos por ejemplo este es el peso de muchas personas que son fumadores las personas normales las que no fuman normalmente tienen un promedio de 70 kilogramos la hipótesis es ¿y qué tal si fumar hace que peces distinto? ¿sí? si fumar tuviera un efecto en el peso de las personas entonces serían diferentes de 70 kilogramos ¿verdad? vas tomas una muestra de fumadores y aunque como son demasiados dices en lugar de analizarlos todos voy a tomar unos cuantos que yo pueda de toda la población estos 10 estos 30 les saco promedio y lo que obtengo es que híjole cuando yo peso a los fumadores pesan 85 kilos la evidencia me sale distinto de lo que hubiera pasado si fueran normales y me sale muy distinto ¿estás de acuerdo? entonces yo puedo decir en este caso hipotético fumar rechaza la hipótesis nula quiere decir que fumar hace que los que los fumadores engorden ¿tiene sentido para ustedes? esta vez en lugar de fijarnos en la adivinanza que es la hipótesis nos fijamos en la evidencia que son las mediciones que tomamos de la naturaleza así que me interesa mucho recalcarles lo que estamos haciendo es tratar de describir lo que vemos las observaciones como si fueran áreas debajo de la curva pero en lugar de estar dibujando las áreas nos vamos a concentrar en cinco números el más importante ahorita sería la moda la media y la mediana cuando la moda la media y la mediana coinciden en el mismo lugar se forma un montecito simétrico de los dos lados ¿ok? y a esa le llamamos población normal sin embargo existen poblaciones en donde la media es mayor que la mediana y es mayor que la moda es decir la media te cae por aquí pero la mediana y la moda te caen por acá entonces normalmente es un montecito sesgado hacia la derecha le llamamos de sesgo positivo existen la posibilidad de que la media te salga menor que la mediana y menor que la moda y entonces es como un montecito sesgado a la izquierda el montecito sesgado a la derecha es un montecito con valor con muchos valores altos pero que sigue pareciéndose a lo normal el sesgado a la izquierda es un montecito con muchos valores bajos pero que sigue comportándose como normal siempre que tu población de datos se comporte como montecito puedes jugar con que se pueden hacer hacia la derecha y o hacia la izquierda para hacerles este tipo de análisis por eso es que es importante saber que la moda la media y la mediana cuando caen en el mismo lugar nos dan una distribución normal ya te decía en el video la distribución normal se encuentra incluso en el coeficiente intelectual casi todos nos comportamos de manera normal en términos de nuestra habilidad intelectual y en la naturaleza ocurren cosas bien chistosas este es un artículo científico en el que se tomaron muestras al azar de una población de números bastante grandes se le pidió a la computadora sácame muestras de tamaño 20 20 de esos números sácales promedio y me los graficas y salían poblaciones gráficos como estos luego le pidieron sácame muestras de 50 50 valores de una población demasiado grande y salieron números como estos sácame muestras de 100 en 100 de esa población demasiado grande y salieron histogramas como estos sácame muestras de 500 este mediciones sácales promedio y me haces el dibujo y salían muestras como eso no sé si te das cuenta pero mientras más aumentas el tamaño de la muestra más parece dibujarse con detalle el montecito ¿verdad? el tamaño de la muestra ¿cuántas veces observamos nuestra naturaleza nuestro fenómeno altera la forma en que percibimos su probabilidad a partir de análisis como estos se definió que la mejor forma de describir a la realidad sin que tengamos demasiado sesgo es que nuestros tamaños demuestran ser de al menos 30 mediciones que cuando tú empiezas a acercarte al número 30 ya es así como que aceptable obtener un promedio de esa población ¿va? entonces cuando te digan un científico este ruso se enferma de nuevo de coronavirus y dice que no va a haber vacuna tú le puedes decir a ver, a ver, a ver tu tamaño de muestra es un científico pues no estás viendo toda la naturaleza ¿sí? es cierto que nos puede llamar la atención y tenemos que ver qué es lo que va a pasar con las vacunas pero una muestra de uno no nos dice lo que pasa que necesitaríamos ver si muchas personas se reinfectan ¿estás de acuerdo? la estadística en la medida en que aprendemos a medir una y otra y otra vez y a analizar sus resultados nos dice cosas de la realidad y puede predecir qué es lo que va a ocurrir así que regresemos a nuestro ejemplo tengo una duda ¿existen programas de internet que hagan este tipo de curvas y gráficas? de internet no estoy seguro de nada ponemos los datos y que el programa ejecute este el tipo de gráfica que queremos o de curva existen programas la mayoría de ellos de paga es decir tienes que pagar una licencia para poder utilizarlo que pueden dibujarte este tipo de análisis ¿sí? y todos ellos requieren dos cosas la primera es que aprendas la forma en que codifican o en que les tienes que dar las instrucciones para hacer lo que quieres que hagan y en segunda tú tienes que entender estadística lo que quieres sacarle de información a los datos para poder elegir para poder elegir el análisis correcto entonces sale más fácil que yo lo haga a mano depende si en lugar de tener 10 datos 20 datos 30 datos tiene 150 1500 datos 3500 datos hacerlo a mano puede ser de miedo cuando son datos así hay muchos que ya convenientemente en la computadora entonces te conviene aprender un programa hay muchos programas que son muy famosos y que los investigadores científicos utilizan mucho como el SPSS que es un programa informático para hacer análisis estadísticos en ciencias sociales básicamente tú metes una tabla de datos a la computadora y eliges con un cierto número de botones que análisis le quieres hacer existe otro programa que se llama Excel de Microsoft Office que tiene la capacidad de manejar hasta 65000 datos en una sola hoja la desventaja que tiene Excel es que tienes que ir haciendo las operaciones parte por parte pero te puede hacer cantidad de análisis estadísticos como no te imaginas de hecho hay personas e instituciones que han hecho parches para que te dejan mejores utilidades para hacer mejores gráficas para facilitar análisis existe otro programa que se llama R que es súper potentísimo porque los límites son mayores que los de Excel y te permite hacer todavía muchísimas más cosas la desventaja de Excel de R es que no tiene las funciones ya preestablecidas como Excel ni tiene los botones como SPS sino que tú tienes que programar en la computadora cómo va a agarrar los datos qué tipo de datos cada uno qué le va a hacer a cada uno de los datos y cómo quieres que te muestre el resultado todo ello normalmente lo vas a aplicar hasta que estés en los últimos semestres de tu carrera y te pidan hacer análisis estadísticos para tu tesis o los vas a ocupar cuando estés desarrollando investigación para generar nuevo conocimiento por lo pronto lo importante es que tú te des cuenta qué es lo que queremos hacer básicamente lo que yo les estoy tratando de enseñar es estadística intuitiva es decir cómo entender lo que pasa sin necesidad de hacer las operaciones vale entonces voy a continuar cuando nosotros queremos comprobar una hipótesis volvemos al ejemplo de los fumadores vale entonces en una población de fumadores de no fumadores de personas normales el peso promedio es de 70 kilogramos vale cómo le podemos hacer para demostrar que los fumadores pesan son más pesados pesan 5 kilogramos más por ejemplo esta es mi población normal ¿sí? 100 personas que no son fumadoras saludables a esa le vamos a llamar población normal abajo están nuestras muestras de 4 en 4 y a cada una de esas muestras de 4 en 4 le vamos sacando promedio y en donde va apareciendo el promedio vamos dibujando las barras y cuando se dibujan las barras podemos trazar la curva con su montecito en la moda media y mediana idénticas y simétrico ¿vale? ¿viste cómo se elaboró ese gráfico? estoy sobreponiendo dos gráficos el cómo analizaríamos a mano los gráficos de barras y el cómo lo convertimos en una curva que sería un gráfico totalmente distinto ¿verdad? quiero que lo vean de nuevo población de adultos saludables a los adultos saludables que es una población demasiado grande sacamos muestras de cuatro en cuatro cuatro personas las pesamos y le sacamos promedio cuatro personas las pesamos y le sacamos promedio el promedio aparece dibujado con la línea punteada y el número de veces que aparece ese promedio en cada uno de los valores es lo que nos dibuja el histograma ok la curva en negro es cómo le haríamos si ya le quitamos los valores y calculamos solamente la probabilidad ahora cómo demostramos que los fumadores pesan más pues pesándolos y entonces vamos y agarramos de una población de fumadores de cuatro en cuatro individuos y entonces nos sale esto resulta que sí el promedio de los fumadores es mayor y el promedio de los no fumadores es menor sin embargo casi la mitad de la curva de las personas normales se sobrelapa con las personas fumadoras ¿te hace sentido? todavía podemos decir no pues es que agarraste a los más gordos de los fumadores o agarraste a los más flacos de los no fumadores ¿sí? le podríamos decir a ese científico entonces cuando nosotros cambiamos el tamaño de la muestra y en lugar de utilizar muestras de cuatro fumadores y de cuatro personas saludables utilizamos 30 ocurre lo que sigue muestras de 30 muestras de 30 la probabilidad de las medias se separa si te fijas cerca del 5% de la curva debajo del área debajo de la curva de los fumadores y cerca del 5% del área de la curva debajo de los no fumadores es la que se sobrelapa ¿ok? atrás casi el atrás casi el 30% casi el 50% de las curvas se sobrepone pero cuando haces la muestra más grande ambas curvas ah parece que aquí si tiene la animación completa ambas curvas quedan sobreponiéndose solo las colitas es decir esta colita final con esta colita final mientras que la otra se sobreponía completa aquí nada más las colitas se tocan ¿ok? en este caso hay un efecto del tamaño de la muestra que nos ayuda a diferenciar y decir ¿sabes qué? parece que fumar si aumenta el peso de los fumadores así que nosotros tenemos que tomar una decisión y si la tomamos con base a muestras de tamaño 4 hay dos tipos de error que podemos sobrecometer que aceptemos que las dos poblaciones saludables y fumadores son iguales es decir que rechacemos que aceptemos la hipótesis nula o que digamos que las poblaciones son diferentes el problema es que ahorita ya vimos que cuando tomas muestras de 100 puede ocurrir el error de 4 puede ocurrir el error de tipo 1 mientras que si tomas muestras de 100 puedes modificar el error de tipo 2 conforme mayor sea tu muestra es más sensible ¿sí? a obtener resultados correctos o más eficaz a no hacerlo ¿vale? entonces a nosotros lo que nos toca es cuando juegas a la estadística cuando eres un científico tienes que saber que esto es una situación dicotómica no puedes evitarlo cuando incrementas el error de tipo 2 se disminuye el del tipo 1 pero entonces se sobreponen demasiado las curvas cuando reduces el error de tipo 1 aumenta el error de tipo 2 y entonces puedes diagnosticar como saludable a una persona enferma y más allá de eso en ciencia siempre nos estamos solamente aproximando no lo logramos aproximando a la verdad y entonces hay niveles de evidencia hay evidencias débiles como las anécdotas cuando llega un científico ruso y te dice yo me volví a enfermar y entonces la vacuna no sirve el reporte de caso cuando alguien estudia todos los detalles que sucedieron alrededor de la persona que se reinfectó y empieza a decir mira hay evidencias de cómo funciona su sangre de cómo reaccionan los anticuerpos del ADN del virus que tiene y todo parece indicar que la vacuna va a ser un proceso difícil de lograrse hay reportes de series de casos en donde agarras varios casos y a todos les haces ese análisis y dices híjole hay un patrón cada caso analizado por su parte con las pocas evidencias que hay nos dicen que va a pasar este hay lo que se hace en laboratorio analizas muchos casos controlas cada una de las características de los factores que van a afectar a ese experimento y descartas lo que no sirve y corroboras lo que sí sirve y entonces empiezas a generar una hipótesis más aceptable o incluso una teoría de qué es lo que puede estar pasando y puede haber incluso una revisión sistemática que alguien diga mira es que yo agarré la anécdota de tal médico el reporte de caso de tal hospital la serie de casos que reportaron en México y los análisis de experimentos de laboratorio que utilizaron en China en Japón y en Australia y con todo ello esta es la conclusión que digo la vacuna es posible pero requiere por lo menos cuatro líneas de investigación los anticuerpos las mutaciones y tal otra ¿vale? y todavía existe un nivel de evidencia mucho más fuerte que se llama meta análisis que es una forma estadística de agarrar los resultados que sacó un investigador en una parte en otra parte en otra parte en otra parte y someterlas a prueba entre sí cada una de estas formas de darle más soporte al análisis de lo que ocurre en el mundo material vivo tiene que ver con una mejor comprensión de la estadística y del manejo de sus reglas de hecho conforme te vas acercando a los altos niveles de evidencia las evidencias más fuertes como el meta análisis tu manejo estadístico debe ser mucho mayor y generalmente entonces sí ocupa computadoras sin embargo todos desde el más débil hasta el más fuerte funcionan bajo las mismas reglas simples que acabamos de explicar en esta charla estamos llegando al final de la clase de hoy y me gustaría ayudarles a entender cómo funciona la interpretación de resultados así que me voy a tener que saltar esto y nos vamos a ir denme un segundo a un ejemplo claro de cómo es que ocurre entonces 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 aquí está esta es una de las pruebas estadísticas que es más común que vengan en su examen este imaginemos que ustedes están utilizando los conocimientos biológicos para producir mejor y deciden como este agrónomos que es una parte de los biólogos ¿no? mejorar la producción de leche y dicen tenemos vacas productoras de leche y queremos ver si es mejor tener una dieta suplementada con melaza o si es más fácil solamente utilizar alfalfa sola ¿vale? y para ello tenemos dos poblaciones de datos el grupo A va a ser las que nosotros creemos que van a tener un buen resultado les vamos a dar alfalfa suplementada con melaza la melaza es este azúcares añadidos ¿vale? y se los damos un mes mientras están produciendo leche y luego las ordeñamos y medimos en el grupo A la BK1 dio 44 litros la vaca 2 44 litros la vaca 3 55 la vaca 4 46 ¿puedes ver cuántos litros dio cada vaca? y al mismo tiempo hubo otras vacas que tratamos exactamente igual con la única diferencia de que les dimos de comer alfalfa sin melaza es un grupo un poquito más pequeño pero una produjo 35 litros la otra 47 la otra 55 la otra 29 y y tenemos todo su grupo de datos en lo que aprendimos en la clase anterior nos dimos cuenta que primero tuvimos que observar la naturaleza las vacas y su producción de leche segundo tuvimos que decidir cómo era que íbamos a medir de hecho esta es una escala de proporción que empieza en cero y los factores siempre tienen el mismo intervalo son litros de leche ok 44 litros 44 litros 56 litros 46 litros o 35 litros 47 litros 55 litros 29 litros ahora primer paso ya que lo medimos tenemos que agrupar los datos y tenemos que ordenarlos lo que hice aquí fue ordenarlos de menor a mayor y entonces va primero 29 32 35 39 39 40 y 40 cómo podemos decir si la alfalfa con melaza realmente nos da más leche que la alfalfa sola una de las formas más sencillas es decir y si le saco el máximo y el mínimo bueno el máximo y el mínimo dicen que las vacas que comen alfalfa pueden ir desde los 30 litros hasta los 58 litros y que las vacas que comen alfalfa sola no comen las alfalfa sola pueden ir desde los 29 litros hasta los 57 litros con esos datos el rango mayor y menor tú crees que podemos decir que alguna de las dietas les hace producir más leche sí pues no son casi iguales no varían en un litro en cada lado varía muy poco el máximo y el mínimo no nos sirven que otros datos conocemos conocemos la media o el promedio aritmético vale si tú sumas 30 más 35 más 38 más 41 más 44 más 44 más 46 más 46 más 47 más 49 más 53 más 56 más 58 y le sacas promedio obtienes una media de 45.15 litros para el grupo A de alfalfa con melaza y si haces lo mismo sumando los valores del grupo B obtienes una media de 42.25 para las vacas que consumen alfalfa sola si tú comparas el promedio de una con otra que es lo que encuentras que el promedio del grupo A alfalfa con melaza es producir 45.15 litros mientras que del grupo B es de 42.25 oye pareciera que produce más leche las vacas con melaza ¿verdad? 45 contra 42 un poco más 3 litros un poquito más será suficiente será suficiente bueno también podemos utilizar las medianas si te acuerdas las medianas nos dividen los valores que hayamos medido en dos grupos de valores iguales la mediana para el grupo A es de 46 por debajo de 46 hay el mismo número de datos que por arriba de 46 en el grupo B de alfalfa sola la mediana consiste en dos números 40 y 41 por arriba de 40 por abajo de 40 hay el mismo número que por arriba de 41 pero como son dos números diferentes para saber cuál es su mediana la dividimos entre dos en la mediana del grupo B es 40.5 contra la mediana del grupo A 46 oye pareciera que la diferencia es más grande son 5.5 litros de diferencia en sus medianas será suficiente para decir que la alfalfa con melaza es mejor lo opinan sí o no si lo comparamos con lo que debió costar la melaza para todas esas vacas yo creo que no asumecha muy bien muy buena observación podemos utilizar otro punto de comparación que es la moda el número que aparece más veces la moda del grupo A son 44 hay dos vacas que produjeron 44 litros y la moda del grupo B es 39 hay dos vacas que produjeron 39 litros y 39 parece bastante más bajo que 44 ¿de verdad será mejor utilizar alimentación de alfalfa con melaza? bueno lo que hacemos en estadística es que en lugar de analizar los datos cruz tratamos de pensar en cómo se distribuye la población de datos y entonces tenemos la media y la media nos permite saber cuántos datos se mueven hacia arriba y cuántos datos se mueven hacia abajo vamos a calcularle a cada uno de estos datos su varianza es decir el error estándar es decir qué tanto se desvían de la media hacia arriba y qué tanto se desvían de la media hacia abajo elevado al cuadrado elevado al cuadrado y luego lo vamos a dividir entre el número de datos grupo A alfalfa con melaza 30 menos 45.15 que es el valor más bajo nos da menos 15.2 35 menos 45.15 al cuadrado nos da 10.2 e hicimos todas las operaciones para todos los valores ¿estás de acuerdo? y los elevamos al cuadrado este es el número elevado al cuadrado los números negativos elevado al cuadrado se vuelven positivos ¿estás de acuerdo? sumamos los números y nos dan 776.6925 como la sumatoria de arriba de esta operación entre 12 datos porque en lugar de utilizar los 13 valores vamos a suponer que este es un experimento y entonces utilizamos 13 menos 1 es una cuestión de fórmula que se aplica para estimar los valores de una muestra nos dice perdón que la variación estándar es de 63.997 litros esto significa que si tú les quitas esta raíz cuadrada obtienes la desviación estándar la media del grupo A es 45.15 menos 7.9 litros más 7.9 litros aquí deberían estar el 68.5% de los valores normales de las vacas que consumen leche con perdón alfalfa con melaza y podemos hacer exactamente el mismo cálculo su medida menos el promedio este es el valor que obtenemos los que están chiquitos obtienen números negativos los que están grandotes obtienen números positivos los elevamos al cuadrado y luego los sumamos y los dividimos entre 11 valores en lugar de los 12 que medimos porque es una muestra y no la población total y nos da una varianza de 76.38 y una desviación estándar de 8.37 litros y dice que para el grupo B que es los que consumen alfalfa sola son 42.25 litros menos 8.73 de desviación estándar más 8.73 de desviación estándar ¿qué significa esto? nosotros si quisiéramos ahora hasta ahí si se da en cuenta que lo que estamos viendo es solamente una desviación estándar es decir la mitad de los datos y que con dos desviaciones estándar ya no salía el 95% de los datos ¿recuerdan esa parte? bueno sucede que si nosotros tuviéramos que dibujar la curva tendríamos que aplicar la regla de Sturges para saber cuántos este cuántas barras le vamos a poner al histograma y luego tendríamos que definir desde dónde hasta cuántos litros entran en la barra 1 desde cuántos litros a cuántos litros entran en la barra 2 y así sucesivamente esta sería la gráfica perdón para el grupo A y esta sería la gráfica para el grupo B utilice el centro de los de las barras para tratar de dibujar cómo sería su montecito ¿vale? las operaciones que hicimos en esta diapositiva sacar la varianza y después de la varianza quitarle la raíz cuadrada para obtener la desviación estándar son las operaciones que se hacen en la prueba de TED Student la prueba de TED Student es una prueba bastante utilizada que nos dice que si tú comparas la media del grupo A contra la media del grupo B deberías poder decir si son diferentes o no entonces la hipótesis nula es decir cuando la tía es bondadosa y cree que todo va bien es que A y B son iguales el grupo A alfalfa con este melaza y el grupo B alfalfa sola son idénticos o decirlo de otra forma Kimberly no está embarazada y la prueba dice que no está embarazada ¿vale? esa sería la hipótesis nula la hipótesis alternativa sería la alfalfa con melaza es diferente de la alfalfa sola o dicho de otra manera la Kimberly sí está embarazada es diferente de las no embarazadas ¿me siguen con el ejemplo? si lo pudiéramos ver gráficamente la prueba de TED Student lo que hace es comparar la distribución de A con la distribución de B y cuando la distribución se sobrepone demasiado decimos que es igual utilizar un tratamiento que el otro alfalfa con melaza que alfalfa sin melaza y en lugar de decidirlo visualmente lo que utilizamos es un par de números ¿se acuerdan de este de alfa el área de la curva que queremos utilizar la definimos como 0.05 es decir queremos un nivel de certeza que nos haga equivocarnos solamente el 0.05 de las veces o el 5% de las veces y queremos darnos la posibilidad de equivocarnos los grados de libertad el tamaño del grupo A más el tamaño del grupo B menos 2 en el primer grupo había 22 datos y en el segundo grupo había 13 entonces para calcular el estadístico T así se llama estadístico el valor que nos va a permitir decidir si son iguales o diferentes tenemos que al promedio 1 al promedio del grupo A restarle el promedio del grupo B entonces x de A menos x de B y tenemos que dividirlo sobre la raíz cuadrada de la varianza desde P hasta 2 y esto es igual que sacar el complementario de 1 sobre N el tamaño de la muestra 1 más el tamaño de la muestra 2 ¿cómo se calcula? se sustituyen los datos realmente ahorita no lo vamos a hacer con detenimiento pueden después seguir el video y ver cada uno de los datos de donde salieron el tamaño de muestra 1 menos 1 el tamaño de muestra 2 menos 1 su varianza y su varianza correspondiente y el tamaño de muestra haces todos los cálculos necesarios y te sale que el valor del estadístico T es de 69.9 dices bueno para saber si mi estadístico me dice lo correcto existe una serie de operaciones que tengo que terminar ya saqué el valor de aquí abajo tengo los valores de aquí arriba realmente el cálculo de T0 es .8664 gráficamente esta es la graficación de el promedio del grupo B y el promedio del grupo A el promedio del grupo B cae en 42.5 el promedio del grupo A en 45.15 parecieran diferentes pero la regla de decisiones si la hipótesis 0 tiene una T mayor que la T calculada entonces se rechaza ¿vale? y lo que hacemos es decir bueno si los promedios es mayor el promedio B que el A pero tenemos una T calculada ¿con qué la voy a comparar? existen una serie de valores hechos de forma estadística es decir modelando las distribuciones que debería tenerte que nos dicen cuántos grados de libertad en realidad tenemos dos grupos y con qué este valor queremos compararlos no se ven mis diapositivas bueno como decidimos utilizar el 5% del valor es decir sabemos que se van a sobreponer solo de un lado una va a ser mayor que la otra nos damos la oportunidad de que mientras los valores no se sobrepongan aquí en el 95% del área van a ser grupos diferentes pero si se sobreponen por encima no lo son nuestra T calculada es de 2.69 se calcula utilizando el 25% es decir dos colas que haya la posibilidad de que salga mayor que o menor que mi unidad y 23 grados de libertad allá está el valor entonces lo que decimos es el valor se localizó en el área de no rechazo de la hipótesis nula así que no podemos decir que el tratamiento con melaza sea diferente del tratamiento sin melaza por lo tanto las dos dietas tuvieron el mismo efecto ahora aunque ahorita lo hice muy largo y lo comparé con las partes visuales hacer las operaciones es una cuestión mucho muy rápida que te van a permitir sacar sin lugar a dudas si dos grupos son diferentes o no ahora como hubo demasiadas preguntas al principio para entender la parte de probabilidad no nos dio tiempo de ver completo y con detenimiento este análisis ya estamos sobre el tiempo de su siguiente clase y van a tener que realizar ejercicios de TED Student y no alcanzamos a ver en esta ocasión la chi cuadrada que es el otro tipo de prueba que también puede venir en su examen sin embargo ambas funcionan sobre lo mismo lo que obtenemos de la T calculada el estadístico es el área debajo de la curva que debería ser diferente que no se debe sobreponer con la otra con la curva que lo queremos comparar y entonces si sale mayor quiere decir que nosotros tenemos grupos iguales sale diferente si sale menor quiere decir que tenemos grupos distintos y entonces podríamos decidir ah pues si nos gusta nuestro tratamiento si se va a curar la enfermedad si es mejor tratamiento si le va a hacer producir más leche o si le va a ayudar hasta aquí vamos bien bonito solamente me gustaría puntualizar un área más ustedes se han dado cuenta que cuando hacen operaciones en la calculadora te empiezan a salir cada vez más y más y más fracciones decimales ¿verdad? sí lo han visto ok bueno intuitivamente tú podrías decir pues si todo esto me salió en la calculadora debe ser mejor compararlo con todos los decimales que con solo dos ¿estás de acuerdo? sí es mejor para ti utilizar todos los decimales que te salen en la calculadora o utilizar solo unos cuantos solo dos ¿no? en realidad lo ideal es utilizar ¿cuántas? lo ideal es utilizar un máximo de uno o dos decimales por debajo de lo que te permite tu instrumento de medición porque después de aquí todos estos valores ya no son informativos quiero decir si tú a las vacas que les hiciste el experimento las medías en 44 litros 44 litros 58 litros 36 litros ¿tú crees que con eso que mediste en litros enteros vas a poder medir punto 15 38 46 15 38 46 litros estas fracciones son imposibles de medir con nuestro instrumento de medición así que lo que hacemos es redondear hasta los máximo dos decimales por debajo de lo que puede medir de la precisión de nuestro instrumento de medición a esto se le llaman cifras significativas aunque tengamos más cifras después de eso en realidad estas no nos aportan información solo nos dificultan el cálculo ¿sí? sí bueno lo ideal es que cuando vayamos a hacer operaciones con muchos números consideremos para no cansarnos solamente uno o dos decimales por debajo de lo que puede medir tu instrumento de medición y así podrías tener una idea más clara de si los valores son significativamente diferentes o son significativamente iguales por el momento vamos a tener que cortar la transmisión porque ya estamos sobre el tiempo de su siguiente charla y por supuesto les reitero cualquier cosa que lleguen a requerir en términos de aclarar este tipo de conceptos o de continuar aprendiendo más por un lado seguramente en transcurso de las siguientes fechas pues voy a estar subiendo cosas a la a mis redes y si no pues pueden escribirme y trataré por supuesto de apoyarlos en lograr todo esto porque por el momento nuestras reuniones programadas han terminado yo les deseo lo mejor realmente me daría muchísimo gusto saber que ustedes son los que están llevando las medallas de plata y de oro en este concurso y que no solamente forman parte de una élite de estudiantes que tienen las mejores calificaciones sino que realmente se deciden a hacer una carrera en ciencias dense cuenta que estas dos semanas de trabajo que tuvieron conmigo en este caso son un meterse de lleno a una cantidad de información que a las personas que les están dando este tipo de educación nos ha costado carrera y posgrados aprender entonces realmente están ustedes en una posición muy privilegiada y espero que mucho de esto les ayude a entender cómo funciona la ciencia pero no espero que se lo aprendan de inmediato sino que con la práctica empiecen a conectar claro en este texto dice esto porque así se piensa de forma científica claro este es un experimento que nos permite crear un poquito la información aunque el primero se creía esto ahora se cree esto otro porque el conocimiento siempre se va aproximando a la verdad vale entonces yo espero haberles dejado ese mensaje les dejo con muchísima chamba por hacer y por supuesto nuevamente ahí están mis datos para si llegan a requerir mayor apoyo que la pasen bien bonito y nos vemos próximamente nos vemos profe gracias